y no se aproxima golpe de estado en guatemala qué tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento durante el vídeo le gusta por favor demuestre su aprobación por favor suscríbase al canal marca la campanita para ser notificado a todos los vídeos y por favor de un comentario amigos amigas hermanos hermanas la situación en guatemala está caótica la corrupción ya no tiene nombre recibo a diario a diario cartas de quetzaltenango de antigua de coban descuintla donde la gente me dice cuándo va a acabar esta pesadilla ya con solo porras suposición nadie la saca de ahí arevalo ya ni siquiera menciona ni siquiera insinúa de que la va a sacar arevalo es un presidente fracasado en ese respecto pero en otros respectos está haciendo grandes cosas pero nadie está combatiendo la mara no lo está haciendo el ministerio público no lo está haciendo la presidencia y las cortes ni que hablar mientras tanto la policía nacional civil cuerpo tan digno institución tan digna tan respetada anhela ese apoyo del gobierno pero no lo tiene las fuerzas armadas quisieran que hicieran que el gobierno los activar para poder combatir la mara en las calles en las aldeas en las montañas pero las órdenes no vienen el soldado guatemalteco es un soldado sumamente preparado con una disciplina increíble pero ellos no se pueden ordenar de ellos mismos ellos necesitan que el presidente de la república los activen el pueblo quiere a su ejército el pueblo necesita su ejército y la policía nacional civil necesita ese respaldo miremos lo que pasa en el salvador en el salvador por cada un policía hay nueve o diez soldados que los respaldan si no me cree vaya búsquelo lea los artículos mire los vídeos el respaldo que recibe porque ella también se llama policía nacional civil el respaldo que recibe la policía nacional civil salvadoreña de sus fuerzas armadas es indudable es completamente reconocido pero en guatemala no en guatemala la policía nacional civil actúa solo en san marcos en puerto barrios en mazatenango en ciudad capital ciudad capital ni ni que hablar de ciudad capital fíjese yo tengo planes de viajar a guatemala y aquí en louis del kentucky donde vivo yo me dicen evite estar en ciudad capital lo más que pueda cuando usted aterriza váyase a ese aeropuerto inmediatamente porque ese aeropuerto es otra cosa ese aeropuerto está lleno de corrupción muchas veces uno va al aeropuerto y se siente seguro porque vaya está la policía está aduanas pero dentro del mismo aeropuerto hay peligro para turistas y aquí la comunidad guatemalteca de louis del kentucky donde yo vivo que yo los quiero mucho y ellos me quieren a mí y es obvio que me quieren porque quieren que no me pase nada me dicen pase lo menos tiempo posible en ciudad capital como estará de mala ciudad capital para que ellos me digan eso a mí sabiendo que yo he ido a el salvador que yo he ido a chile que yo he estado en lugares peludos es decir lugares peligrosos o sea que yo no voy a poder ir al congreso al palacio nacional nada que extensidad capital porque tanto es el peligro la mar está completamente desatada en guatemala porque lo pueden hacer con impunidad en el salvador están en alcantarillados en cuevas usan maquillaje para taparse los tatuajes en el salvador la mara está aterrorizada y en honduras muy parecido con siomara castro que está implementando mucho del plan bukele pero en guatemala no se está haciendo nada guatemala se está convirtiendo en el santuario de la mara de la mara huyendo del salvador de la mara huyendo de honduras y muchos especulan que tienen su base de operación en guatemala pero que siguen delinquiendo en honduras y el salvador van a honduras y el salvador a delinquir y regresan a guatemala porque en guatemala no les hacen nada y el pueblo guatemalteco que que hace el guatemalteco y la guatemalteca que pagan sus quetzales sin impuestos que mantienen sus hogares limpios que mandan a sus hijos a la escuela que van los domingos a orar que hace ese hombre y esa mujer honrada cuando la mara viene a imponerle una vacuna un impuesto de guerra cuando la mara viene y trata de reclutar a sus hijos a la fuerza y le trata de hacer cosas que ni se pueden describir aquí a sus hijas a quien puede recurrir el ciudadano y la ciudadana guatemalteca honrado y decente porque la policía no tiene la habilidad independientemente de combatir la mara necesitan a sus fuerzas armadas pero ese apoyo no lo tienen los soldados están encuartelados entrenando, practicando, disparando pero en sus cuarteles donde deberían estar es en la calle en el campo, en la montaña, en la aldea protegiendo a los ciudadanos honrados y decentes pero Arevalo parece que no quiere sacar la fuerza armada a la calle porque parece que teme parece que duda de la lealtad de la gloriosa fuerza aérea de la armada del ejército ese es un problema fundamental y nadie quiere hablar de eso nadie quiere hablar de lo obvio pero lo voy a asegurar a lo mejor no aparezca en las noticias pero el guatemalteco y la guatemalteca honrados están al borde de la locura entonces cuando me preguntan si hay corrupción en Guatemala obvio que sí y les pido perdón que esté un poco ausente porque la verdad que la gente me dice ¿qué pasa con todo que veo? ¿qué pasa con nuestro USA? ¿qué pasa con Política Libre TD? ¿por qué ahora los canales están un poco más silenciosos? ¿será que los porristas o la gente de Alejandro Yamatei o qué sé yo me hayan logrado callar? no, les aseguro que no simplemente que estoy trabajando en mi libro de mi visita a El Salvador estoy hablando escribiendo más estudiando más probablemente tenga que regresar a El Salvador antes de poder ir a Guatemala porque la verdad que quiero que el libro esté bien bien hecho pero este canal mantiene la voz y todo lo que yo veo es todo lo que yo reporto y voy a ir a Guatemala y si voy a ir a los lugares donde me han amenazado que no puedo ir a Chiquimula voy a ir a mí nadie me va a dejar a mí nadie me va a imponer a mí nadie me va a callar yo voy a ir a Chiquimula yo voy a ir a Jutiapa yo voy a ir al sur de Cobán yo voy a ir a donde se me antoje ir claro que voy a ir con un anillo de protección porque tampoco voy a soy valiente pero no soy estúpido yo sé que en Chiquimula si yo voy para allá me agarran a palo la gente de Alejandro Yamatei en esa ciudad me odian la misma con la gente de María Consuelo Porras en Jutiapa yo a Jutiapa no voy ni con la luz del día solo porque Jutiapa es una ciudad controlada por los porristas como Chiquimula es una ciudad controlada por la gente de Alejandro Yamatei esa brigada Alejandro Yamatei me odia y me lo ha dicho pero yo voy a ir iré con seguridad pero voy a ir ni tampoco voy a estar buscando un buen problema voy a ir con seguridad no voy a anunciar mi visita voy a disimular pero si voy a ir y es más que voy a sacar un video pero lo voy a sacar después que me haya ido no me digan cobarde una cosa es ser valiente y otra cosa es ser estúpido pero les reitero Guatemala se encuentra en una posición muy muy caótica y no me sorprende absoluto que la prensa no lo está reportando y no lo está que no lo está que no lo está y solo, la prensa no lo está